Música Ay, grave No me comenté No me dejó ni me llame No me llame No me llame No me llame No me llame No, me llame No, no se queme No llame Música 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 No me parecen de que era cuestión de que Que así enrique de tu alma Que enrique de tu alma Que en la javen salió a tu alma No te olvido Voy a retirar un lugar Que por ir a su lado No me parecen de tu alma ¡Suscríbete! ¡Tú ha sacado y ahí! ¡Tú ha sacado y ahora! ¡Muy conmigo, me conmigo! ¡Tú ha sacado y ahí! ¡Tú ha sacado y ahora! ¡Muy conmigo, me conmigo, me conmigo! No hay llave, no lo comete, que no llave Ando la llave, no llave, no salga Básicamente, no llave Que si el que no te amo a ti Que en el lugar o que no te hagas a la paz Para el chaleo que Y con un janec de la unidad Que te voy a salvar Que me hagas a la cara Que te llego ¡Suscríbete al canal!